Los pueblos indígenas de América Latina suelen tener una historia bastante triste. Desde la discriminación política, a la exclusión social, a las masacres, han experimentado todo tipo de cosas. Y en muchos lugares esto sigue siendo así hoy en día. Pero un país destaca de aquí. Uno en el que después de siglos a la sombra de los terratenientes europeos, estos indígenas elevaron a uno de sus grupos étnicos al cargo de presidente. Estamos hablando de Bolivia. Durante 15 años Evo Morales estuvo en el cargo, pero el ascenso de este hombre no era nada probable. Así que si ven este vídeo verán cómo sucedió. La historia de Bolivia está llena de acontecimientos y está marcada por las fuertes diferencias entre los inmigrantes europeos y los nativos. Bolivia es uno de los pocos países de la región que todavía tienen una población del 40% de la cual se considera parte de una etnia nativa. Esta medida solo existe todavía en Guatemala. Y de estos 40%, el 30% todavía vive en la pobreza extrema. Esa situación es una consecuencia de la historia de una región en la que, incluso durante la independencia de los estados latinoamericanos a partir de 1810, su población histórica no desempeñó ningún papel y fue suprimida en todos los casos. Las constituciones uniformes y libres de esos nuevos países solo eran válidas para las clases altas. Así que tenemos que saltar a un punto mucho más tarde, en el año 1952, cuando los indígenas de Bolivia le fueron consiguidos más derechos por primera vez. Finalmente, podemos unirnos. En el 1952, el país experimentó la Revolución Boliviana, cuando un movimiento nacionalista y obrero empujó a los viejos oligarcas de su trono. Fue la primera vez en que una política democrática realmente cumplió su propósito. Podrías elegir entre partidos. Esto puede sonar como una broma ahora, pero los partidos políticos de antes eran meramente plataformas para mantener la fachada de tener un estado democrático. Igual, en realidad todo se arregló entre bastidores. Sin embargo, con el nuevo sistema político, la población indígena también se integró mejor en el sistema boliviano, ya que ahora las personas que no sabían leer ni inscribir también podían votar. Y todo parecía como si finalmente hubiera aún más integración de todas las personas. No, porque en este momento un partido de gobierno que podía movilizar a las clases bajas estaba absolutamente en contra de la doctrina anticomunista de los Estados Unidos en aquel tiempo y se desprendía de ellos apoyando derrocamientos y casi veinte años de dictaduras militares en Bolivia. Un periodo en el que los intereses políticos de la población indígena no estaban realmente en primer plano. Sin embargo, a finales de los 70, las cosas empezaron a moverse. Los regímenes de los diseños anteriores sintieron una fuerte presión internacional, incluida la del nuevo presidente de los Estados Unidos, Carter, que instó a los militares bolivianos a introducir un nuevo gobierno democrático y una transición a la democracia que comenzó en el 1982. Suena genial, ¿verdad? Por fin, paz, alegría y panqueques de nuevo. Es un dicho alemán, por eso tal vez no van a entender el chiste. No. Llegó la llamada la década perdida de América Latina. La década perdida. La crisis del petróleo y la crisis financiera, conexa a finales de los años 70, arrastró a la mayoría de los países latinoamericanos a una crisis económica y social a principios de los años 80. Tras la abdicación del partido de izquierda en el 1984, el nuevo gobierno siguió las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial e hizo todo lo posible para que la economía volviera a funcionar. No se visluga salvación posible sin un plan de estabilización global que corrige el desbarajuste existente en la nación. Pero con un problema. No consideró el apoyo social de la población en este proceso, sino solamente se implementaron medidas económicas. La privatización, por ejemplo, se hizo al máximo, se redujo el gasto público, se despidió a la gente, etc. La economía se estabilizó, pero ¿a qué costo? El 20% desempleo y una tasa de mortalidad infantil de 250 por cada mil recién nacidos. Uno de cada cuatro niños ha muerto, sobre todo de desnutrición. Ahora estamos a mediados de los 80, en un momento en que muchos estados se están convirtiendo en democracias y en el que las organizaciones no gubernamentales están jugando un papel cada vez más importante. Así pues, debido a estos numerosos desastres sociales, la gente ha salido a la calle, con el apoyo moral de las organizaciones no gubernamentales que han llamado la atención sobre el sufrimiento de los indígenas marginados. Bueno, entonces fueron cortados de nuevo con tanques y se necesitó más de una década para que los principales movimientos indígenas reaparecieran por primera vez. En el año 1997, curiosamente, el ex dictador Banzer y su partido ganaron las elecciones democráticas. Y continuó como lo había conocido antes. Los nuevos planes del ex dictador Banzer a partir del año 2000 para privatizar el acceso al agua, así como las reformas agrícolas y la lucha contra los cárteles de la droga, desencadenaron violentas protestas entre el gobierno y el grupo de sindicatos, agricultores pequeños, comerciantes y estudiantes. Una vez más, muchas personas murieron y resultaron heridas. Pero estas protestas también fueron un punto de inflexión en la historia de la política boliviana. Por primera vez, los líderes indígenas desempeñaron un papel importante en esas protestas, que lograron organizar a los numerosos manifestantes indígenas. Así que la diferencia con las décadas anteriores era que no hubo intentos desde arriba de convencer a la gran población indígena de su partido. Por el contrario, el pueblo ahora apoyó voluntariamente a estos movimientos de sus organizaciones y sus líderes desde la base. Y fueron precisamente esos líderes los que guiaron el destino político de Bolivia durante los siguientes casi 20 años. Se trata del ascenso del posterior presidente Evo Morales y su movimiento MAS, Movimiento al Socialismo. Conmoción Política Otros conflictos sociales y económicos y, por supuesto, los desastres naturales como las inundaciones llevaron a la pérdida del partido gobernante de Banzar en las elecciones de 2002 y a la victoria de Sánchez de Lozada y su partido MNR, también expresidente. En ese momento, el MAS de Morales participó en las elecciones por primera vez como un partido político y quedó en segundo lugar como un partido específicamente indígena, campesino y populista que se rebeló contra los tradicionales. Sin embargo, después de que la coalición de gobiernos se debilitara por los conflictos internos, una minoría en el parlamento y la corrupción durante el 2002 y 2003, Morales cobró impulso. Un aumento de los impuestos sobre los salarios y la posible venta de los nuevos yacimientos de gas descubiertos en las empresas de Estados Unidos finalmente trajo el desabordamiento del barril. Esta vez, no solo los ciudadanos y los militares se enfrentaron en las protestas, sino que los indígenas también contaron con la ayuda adicional de la policía y dejaron los rastros de cientos de muertos y heridos. Tanto de Lozada como su sucesor Carlos Mesa tuvieron que renunciar y se convocaron nuevas elecciones. Los ciudadanos de Bolivia estaban hartos de los antiguos partidos de gobierno y con un resultado abrumador del 53,7% único en la historia del país, el más de Morales fue elegido para la presidencia, el primer miembro de un pueblo indígena. En pocos años, toda la vida política del país andino dio un giro y con ello también la economía. El populista de izquierda además hizo así exactamente lo contrario de la dirección proestadounidense de sus predecedores. La renacionalización de las empresas energéticas, la división de la tierra y la redacción de una nueva constitución caracterizaron estos primeros años durante los cuales se garantizaron más derechos a los habitantes indígenas. Más tarde también expulsó al embajador de Estados Unidos y rompió la cooperación con las unidades antidrogas de los Estados Unidos. La hoja de coca fue declarada Patrimonio Indígena y adoptó una nueva constitución después de su reelección en el 2008 y cambió el nombre del país a Estado Plurinacional de Bolivia. La nueva constitución estableció los derechos indígenas, incluyendo un sistema judicial basado en las costumbres y tradiciones indígenas que debe tener la misma validez que el sistema judicial ordinario y reservó un número de escaños en la Asamblea Legislativa para los representantes indígenas. Aquí hay una mosca que me molesta mucho. Bueno, descentralizó el poder otorgando autonomía a los municipios, provincias y departamentos, pero también a 36 tal llamadas naciones indígenas. Hoy día vemos que ha cambiado el gobierno Morales por temas de una supuesta corrupción. Él no se presentó más como candidato a presidente. Y hoy en día, además, todavía siguen en poder después de un intermezzo de un partido más de derecha. Así que la actualidad de los indígenas en Bolivia de hoy sería un tema para otro video. Pero ahora quiero escuchar sus voces. ¿Qué opinan? ¿Que los indígenas se van a poder mantener en el gobierno durante el mandato y tal vez el siguiente mandato? ¿O vamos a ver una política volátil como la ha sido en los últimos cinco años? Déjenme en los comentarios y suscríbanse a este canal para más videos sobre América Latina. Gracias.